Hola amigos de Zona Escolar, soy Lolita de Zola y les voy a cantar un pedacito de mi primer sencillo promocional que se llama Aquí. Bueno, esas son las primeras palabras de mi canción. La pueden encontrar en todas las plataformas digitales, también la pueden encontrar por YouTube. Si me quieren seguir, mis redes sociales son arrobalolitadesola, por Instagram y por Facebook arrobalolitadesola1.